Yo soy muy prudente con los índices, con la caída del delito, pero muy prudente porque es un proceso de tiempo muy corto como para decir que marca una caída. Si usted lo compara con enero del 2023, del 2022, del 2021, del mismo 2020, le diría que sí. Pero en realidad uno cuando hace un análisis realmente del delito y de lo que son las economías criminales, lo tiene que hacer durante un plazo mucho mayor. Con lo cual, por más que parecería reflejar índices positivos, la prudencia absolutamente sobre estas cosas y el compromiso de redoblar los esfuerzos para que el delito baje a la ciudad de Rosario y a la provincia. Y estoy convencido y comprometido de que cada día tenemos que ir más a fondo contra el crimen organizado y contra estas organizaciones criminales que lamentablemente le quitan niveles de paz y de tranquilidad, particularmente a los rosarinos. Pero en toda la República Argentina, lo diría. Y a mi familia la tengo en total resguardo, así que la tranquilidad y vamos a seguir adelante y nada nos va a detener porque es la única manera de demostrarle que el Estado tiene mucho más poder que estas organizaciones de mafiosos y de violentos. Gracias. Gracias. Gracias.